MIGUEL NUÑO Nosotros le pedimos al gobierno del Distrito Federal que sí que estamos a favor de la regulación de este sistema de transporte, de este tipo de aplicaciones, sin embargo que queremos la aplicación tal y como la conocemos en estos momentos. Sabemos que muchas veces el gobierno del Distrito Federal recurre a las sobre regulaciones que a veces eso afecta a los usuarios. MIGUEL NUÑO MIGUEL NUÑO MIGUEL NUÑO MIGUEL NUÑO